Atención con la siguiente nota. Un delincuente aprovechó que la puerta de una vivienda se encontraba abierta para ingresar a robar a quienes se encontraban dentro. Esto sucedió en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Nuestro compañero Jorge Salazar acudió al domicilio y conversó con los afectados. Veamos. Se trata de un delincuente armado que se movilizaba en moto, quien fue captado por cámaras de seguridad, entrando como Pedro por su casa para robar. La novedad se produjo en este domicilio en el que se encontraban dos mujeres. Conversamos con una de ellas. Al momento que entra, yo estaba con mi amiga ahí sentada. Él dice, dame el celular. Entonces ella de asusto le da el teléfono. Bueno, bueno, creo que a mí se me metió el diablo. Son mis dos teléfonos. Entonces yo cogí y le dije, no, mátame si quieres, pero mi teléfono te voy a dar. Entonces yo cogí mi teléfono, metí debajo de él. Al momento de meterlo a ver, él pensó que yo iba a sacar algo. Entonces cogió, salió huyendo. ¿Por qué tenía la puerta abierta? Es porque yo a esa hora yo uno cocina, pues el calor o algo, y como yo cocino con una cocina industrial. La vivienda está ubicada en las calles 39 y la B, en el suburbio de Guayaquil, donde ya se han registrado asaltos bajo la misma modalidad. Al malhechor no le importó que a una cuadra esté ubicada la unidad policial de la zona. Se lo consultamos al oficial encargado del sitio. Lastimosamente nosotros como Policía Nacional realizamos las rondas, pero este tipo de hechos un poquito aislados a nuestro trabajo, ya que tienen informantes, tienen gente que les avisan. ¿Qué hace la policía para contrarrestar este accionario? Como Policía Nacional realizamos operativos diarios. Hemos logrado la detención de algunos ciudadanos que portaban sustancias sujetas a fiscalización. También hemos tenido un detenido por arma de fuego, en una igual manera en una motocicleta. La Policía Nacional recomienda no dar oportunidad a la delincuencia, en el caso de los ocupantes de los domicilios, a mantener las puertas cerradas para que los antisociales no logren ingresar y hacer de las suyas. informó Jorge Sáenz.